Por eso no me arrepiento de haber dicho, de haber utilizado en el grito, para recordar el no a la corrupción, el no al clasismo, el no al racismo. Hay muchos que ni siquiera son fifí, pero se sienten superiores y se enojan. No, tú eres aspiracionista, estás en la lista, pero todavía no te toca. Y he llegado a la conclusión de por qué tanto coraje, de dónde viene ese odio, si no se les perjudica en nada, el racismo. Porque imagínense una formación clasista, racista, que de repente es cuestionada. Se piensa que si se llega a nivel de posgrado, de maestría, de doctorado, ya se es superior, es como un título nobiliario. No, eso no es necesariamente cultura. Eso puede ser educación, pero no cultura. Y el sentirse superiores, estoy hablando de intelectuales, racistas, clasistas, ese es el coraje. Como los nacos van a estar en el poder, los chintos, como el pueblo, la chusma, así. Además hay expresiones de ese tipo. Y es mucha molestia, mucha molestia. El otro día estaba viendo un Twitter de Kevin Aristegui. Imagínense, como decía un crítico, un ruso, Yanisky, decía, no cabe duda que cuando una persona se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Veinte minutos después. ¿Por qué no pones el Twitter de donde está Tatiana en el aeropuerto? Es interesante. ¿Por qué? Sí, a entregarse la mentira. Se le añade el enojo. No te calientes granizo. Dice Tatiana Cloutier que fue coordinadora de la campaña de López Obrador y lo hizo triunfar, algo así. Estaba sola en el aeropuerto viendo su celular. ¿Saben? Es de sentido común. Eso de estar viendo el celular en los aeropuertos, yo creo que es la mayoría de la gente que se sienta. Bueno, y ahora hasta en la mesa, cuando invita a uno, sobre todo a los hijos, ¿no? Tiene uno que estarle diciendo, ¿qué pasó? ¿Vamos a platicar? Deja esa chingamusa. Fue vista en una sala de espera usando su celular. Bueno.